Vamos a preparar masa madre de tipo polish para hacer pan casero. Los ingredientes que necesitamos son 320 gramos de harina de fuerza, 360 de agua templada y un gramo de levadura para pan. En un bol grande mezclamos la harina, la levadura y el agua. Debemos mezclarlo bien y lo dejaremos reposar entre 3 y 4 horas. Pasado este tiempo, lo meteremos en la nevera hasta el día siguiente. Y cuando lo vayamos a usar para hacer nuestra mezcla de pan, lo tendremos que sacar una hora antes. Esta masa madre se puede utilizar también en cuanto haya fermentado, alrededor de las 3 o 4 horas después de haberla preparado. Pero lo mejor es usarla al día siguiente. Aguanta 3 días en la nevera. Y la podemos usar en cualquiera de nuestras recetas de pan porque da un sabor delicioso. Gracias. 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 Gracias.